Para uno, ¿sí? Bueno, esta pelotita, tenés fuerza en tu mano, ¿no? Estás un poquito. ¿Estás tocando? Bueno, ¿te animás a apretar la pelotita en tu mano? Y vos apretas así, fuerte, lo más fuerte que fuera, sigue tu mano, a ver, ahí, apretale, le vuelca la mano así. Yo te voy a sacar esa pelotita mágicamente y voy a venir con la pelotita, ¿sí? ¿Por qué te vengo? Ya tengo la mano, ya tengo la mano, me salió otra vez. No sé por qué me sale esto, al revés. Mirá cómo se ha ardido este mano para pasar. Sí, bien, bien, sí. ¿Qué tipo de eso? Ah, buen día. Mirá, está bien, último, último, a ver si me sale fracasé. ¿Eh? Fracasé, pero voy a tener que recordar de no fracasar. A ver, pero en aquella mano, en esa mano, ahí, ahí, muy bien. Ahora sí, la pelotita, lo voy a hacer al revés, porque si no, yo soy fracasado, ya. Lo voy a hacer dejar, ¡oh, ya dejó! ¡Qué impresionante! No, no puedo hacer. No, no puedo hacer. Escucha, me dice. Te voy a empezar a dejar algo, para después, para después, para después, en casa. No, no, no puedo hacer nada, así. No, no puedo hacer nada. 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 Sí, pero poquito, porque hay que recordar. Ya lo tiene. Y la pasa. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, bueno. Bueno, ¿y cómo viene la cosa? Bien, bien.